Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestro Destino, por acá para quienes no nos conocen, Ian Gael y Rosemary Marval, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les avisen cuando tengamos capítulo nuevo, darle like y comentar. El capítulo de hoy, como bien dice el título, vamos a hablar sobre mi experiencia con el parto, por qué fue tan fácil, por qué no me dolió y cómo hice con la lactancia. Voy a comenzar contándoles mi experiencia con el parto. Muchas personas que vieron el video de mi parto me preguntan por qué no me dolió, qué hice, que si de verdad fue así, si fue actuado y no, no fue actuado para nada. La verdad es que Ian se adelantó dos semanas y unos cuantos días, casi tres semanas. Yo no me esperaba para nada que fuera en ese momento, fui a mi consulta normal y cuando el doctor vio que ya tenía mucha dilatación, me dijo que al día siguiente pues me iba a tener que quedar en la clínica. Igual todo eso está en el capítulo del parto, que les vamos a dar el link por acá abajo por si no lo has visto, vayas para ya al terminar este video para que veas cómo fue ese día. Pero contándoles por qué no me dolió. Yo creo que fue un conjunto de muchísimas cosas, ¿no? Principalmente yo creo que yo tengo un umbral del dolor muy, muy, muy alto, entonces yo no sé lo que es sentir una contracción. Yo tenía el día que fui a dar a luz cuatro centímetros de dilatación y yo no sentía nada. El doctor me dijo que tenía esa cantidad de dilatación y yo no había sentido una contracción. Yo lo único que sentí en ese momento, lo que sentía, era como un poco de dolor de vientre, como cuando uno tiene la menstruación. Algo leve, pero que de verdad no nada como yo me lo esperaba. Yo creo que también fue algo como que todo el mundo me decía, no, es una cosa horrible, tú ves en los videos y ves a la gente sufriendo, sudando, ay, cuando vienen las contracciones, aguantando dolor. Y como a mí no me pasaba eso, pues yo no sabía si hicieran contracciones o no. Otra de las cosas que yo creo que me ayudó muchísimo en el momento del parto es que, bueno, para las personas que están viendo la última serie que yo grabé, Bolívar, perdón si esto es un spoiler para las personas que no lo han visto, en esta serie yo tengo dos partos, unas escenas de partos. Para yo prepararme para estas escenas investigué muchísimo, muchísimo, muchísimo con personas que estaban en el set, con amigos, con videos en YouTube, que busqué la mayor cantidad de información posible para hacer lo más real que pudiera estas escenas. Entonces yo creo que venía ya con muchísima información, sabía cómo se pujaba, que si bien es una actuación, de verdad me sirvió muchísimo el momento del parto. Fue algo que recordé muchísimo en ese momento. Además, bueno, cuando ya se estaba acercando el momento de mi parto real, mi mamá me dio muchísimos consejos también. Me dijo cómo podía pujar. Mi mamá no estuvo a mis dos hermanos y a mí por parto natural. Ella también me dice que ella no sintió mucho dolor. Entonces, bueno, yo tomé todos los consejos que ella me dio, que respirara mucho, que tratara de pujar, ¿sabes? Sin abrir la boca. Muchísimas personas ven videos o escenas y la gente grita, abre la boca y de verdad me dicen que eso nos ayuda mucho. Mi doctora de Venezuela también me dio muchísimos consejos. Tratar de mantener siempre la calma y otra de las cosas, por supuesto, que me ayudó muchísimo fue que yo sí decidí utilizar la epidural, que es una anestesia. ¿Qué pasa? Yo, si bien tenía la anestesia en mi cuerpo, no se esperaban que yo fuera a dilatar tan rápido. A mí me colocaron la anestesia cuando tenía aproximadamente 6 centímetros de dilatación y de los 6 centímetros a los 10 centímetros de dilatación, que es lo que se necesita para que nazca el bebé, pasó, no pasó ni una hora, cosa que no es muy común. Entonces, obviamente, al momento de tener al baby, yo todavía estaba anestesiada. El efecto del epidural todavía estaba muy presente. Entonces, bueno, yo prácticamente de la cintura para abajo no estaba sintiendo mucho, pero ya tenía la noción, lo que les comento, ya tenía la noción de cómo pujar. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Además, también creo que ayudó que Ian, como les comenté, llegó dos semanas antes de lo que debía. Entonces, él estaba un poquito más pequeño de lo que a lo mejor sería si hubiese llegado las 40 semanas, cosa que me ayudó a que saliera fácilmente. No pesaba tanto. Entonces, bueno, fue, como les digo, un complemento de muchísimas cosas que me ayudaron a que mi parto no fuera doloroso. De verdad, yo doy muchísimas gracias todos los días, que fue una experiencia hermosísima. Yo sí recomiendo dar a luz, parir natural. Mi experiencia fue hermosa. Espero que la de ustedes también pueda ser así. Como les digo, tomen estos consejos, traten de investigar lo mayor posible para que llegue ese momento y estén tranquilos. Eso por la parte del parto. Ahora por la parte de la lactancia. Ahí sí no les voy a mentir. Cuando comencé con la lactancia, sí fue duro. Las primeras dos semanas estuvieron bastante fuertes, pero yo creo que también pasó porque no tenía a lo mejor la información necesaria, la información completa. Él ya se quiere parar, pero bueno. Como a la semana, yo recibí unas clases de lactancia que de verdad me ayudaron muchísimo. Lo recomiendo. Pues vinieron a pesar aían a la casa. Gracias. Cuéntanos tu experiencia del día de hoy, mi vida. Y bueno, aquí estamos con Fátima, especialista en lactancia y nos ayudó con todo el tema de lactancia exclusiva que fue lo que yo decidí para alimentar a mi bello. Y bueno, lo bueno es que me sale muchísimo. Estoy produciendo de más. Entonces bueno, estamos alimentando muy bien al gordito. Y estamos en el quinto día, que es uno de los días más difíciles, entre día 3 y día 5. ¿Sí? ¿Por qué? La composición y el volumen de la derecha cambian. Entonces hay más dificultades para mamá. Ok. El bebé come de más. Sí, ok. Ya entiendo, sí. Infórmense todo lo que puedan, no hay nada más bonito, una conexión más hermosa con tu bebé que poder dar pecho. Ojo, respeto y admiro de igual manera a las mujeres que no pueden dar pecho por una razón u otra. Lo importante es alimentar a nuestros bebés. Pero de verdad, infórmense todo lo que puedan, intenten dar pecho, va a doler. Sí va a doler al principio. No tiene por qué hacerlo si tienes la información necesaria, repito. Yo les voy a contar un poquitico más o menos como las cositas puntuales que me recuerdo que aprendí con la chica que me ayudó con todo este tema de la lactancia. Una de ellas es que el agarre es súper importante. ¿Qué quiere decir esto? El bebé cuando está muy chiquitito, obviamente tiene el instinto de comer, pero no sabe cómo. Eso quiere decir que si tú no lo colocas en la posición adecuada, obviamente te va a lastimar. Lo más importante cuando están súper recién nacidos es que el cuerpo de ellos esté completamente pegado al tuyo. Obviamente ya ahí está bastante más grande que un bebé recién nacido y su cabecita, su boca esté completamente de frente a tu pecho. ¿Eso qué quiere decir? Ya ahorita cuando ellos van creciendo, a medida que ellos van creciendo ya tienen el agarre y no hay problema. Yo ahorita le doy pecho a Ian, puedo estar así, puedo estar acostada y no va a haber problema. Pero cuando están recién nacidos, si están en esta posición, por ejemplo, y él está así, obviamente el agarre no está de frente a tu pecho, no está de frente a tu pezón y entonces él va a alar, te va a lastimar, te va a doler, te puede hasta romper. Pero si tienen la posición adecuada, así y su cabecita así completamente a tu pecho, va a agarrar completamente y eso va a hacer que no te duela tanto. Pues también hay muchas cremas que te ayudan con el tema de si se te rompe el pezón o algo. Yo les voy a dejar por aquí uno que a mí me recomendaron que de verdad me fue muy bien, es natural. Porque también hay muchísimas cremas que, bueno, que dicen sí, son para el pezón y todo eso, pero no son naturales. Entonces tu bebé está consumiendo algo que no es natural y, bueno, a mí particularmente no me parece tan chévere. Entonces, bueno, le voy a dejar por acá también el nombrecito de este producto que usé yo, que me fue muy bien. Muy cómeloso, mira cómo traga. Sí, ya tiene como 20 minutos aquí que no para de tragar. Tragar, tragar, tragar. Y miren que me sale bastante. Se lo aseguro. Lo está empezando antes y después que comió de un lado. Y aquí nos deja saber la diferencia. Mira esto. 42 gramos de diferencia de un lado. Eso es más o menos una once y media. Y todavía me falta el otro lado. O sea, eso quiere decir que está comiendo mucho. Está comiendo súper bien. Y estamos al quinto día de vida. Entonces estamos súper, súper, súper bien. ¡Oh! ¡Felicidades, príncipe! ¡Eres un comelón! Otro punto importante que aprendí con este curso de lactancia que yo hice es que el estómago de nuestros bebés cuando nacen es así mínimo, es súper chiquitito. Entonces, mujeres, no nos frustremos si en un principio no nos sale mucho. Pongo una gotita que te salga de esto primero que se llama calostro. Estamos alimentando muchísimo a nuestro bebé. Ellos se llenan rápidamente. Y algo muy importante que tienen que saber es que a medida que tú vayas estimulando tu pecho, que tu bebé al pegarse o con una máquina, tú vayas estimulando tu pecho, vas a ir produciendo más. Te lo digo yo, que produjo muchísima leche. De verdad, es así. Es algo de constancia. O sea, poco a poco va a ir aumentando la producción a medida que tu bebé vaya comiendo. Entonces, no se frustren en un principio si no te sale mucho o si no te sale. A medida que tú vayas estimulando, eso va a ir mejorando. Repito, va a doler. Al principio va a ser frustrante. Hay momentos en el que de verdad les digo yo que como que tengo el lumbral del dolor súper alto. Habían días que tenía que respirar y aguantar porque me dolía muchísimo. Pero no va a haber nada más hermoso que eso. Nada va a alimentar a tu bebé mejor que eso. Está comprobado científicamente que bueno, que eso le da muchísimas cosas a tu bebé. De salud, para que crezca, para todo. O sea, se pueden informar y de verdad es una cosa hermosa. Además, bueno, van a ahorrar muchísimo porque les digo que la fórmula es cara, señores. Es muy cara. Y el pecho es algo natural que no tienes que gastar nada. Bueno, alimentarte a tu bien y ya. Eso te va a salir gratis. Alimentar a tu bebé. Así que bueno, yo lo recomiendo cien por ciento. Busquen asesoría y espero que estos tips les hayan ayudado. Fátima, ¿cómo nos fue? Horrible. Horrible. Le diste de comer a tres bebés. A bien, a tu otro baby y a tu otro baby. Y esto fue en diez minutos. Diez minutitos. Salió todo eso. Y todavía tienes más. Y todavía tengo más. Y lo paramos porque no podemos tampoco. Otro tip que le voy a dar antes de finalizar es que todo el mundo te va a dar consejos. Todo el mundo te va a decir una cosa, te va a decir otra. A veces de verdad a las mamás nos vuelven locas. Literalmente nos vuelven locas. Si estás en redes sociales, más aún. Todo el mundo tiene algo que decirte. Existen millones de mitos, millones de cuentos. Que si mi abuelita lo hacía así, que si mi tía lo hacía asado, que si mi mamá esto, que si mi tía lo otro. Señores, te van a hacer un instinto natural. Natural. O sea, apenas nascas tu bebé, va a haber un instinto. Obviamente la información es necesaria y es importante. Pero hay algo que nace en nosotras cuando ya damos luz y es el instinto maternal. Sigan su instinto, obviamente guiado con cosas que vas aprendiendo, la información que vas aceptando, pero guíense también por personas profesionales. Lo que te diga tu doctor, tu asesor de lactancia. Esas son las personas que están capacitadas para darte información. Entonces, bueno, ya saben, confíen en las personas que saben para que no sufran, para que sea un momento maravilloso y lo disfruten al máximo. Así que, bueno, espero les haya ayudado, les sirva de algo y iban por aquí en su quinto sueño. Les envía besas, yo también. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentarme cómo fue su experiencia, bien sea en el parto o con la lactancia. Y, bueno, seguirnos con los demás videos que tenemos acá en el canal. Si no has visto los otros, los invito a que chequen por ahí porque tenemos información súper chévere. ¡Se les quiere! ¡Gracias! Completamente. Hasta acá arriba y mira la de abajo. Sí. Mira cómo está pegado. Ya. Mira completamente. Desde acá arriba hasta acá abajo. Mira que mi mano nunca estuvo detrás de la cabecita. Sí, pues. No es necesario empujarlo, obligarlo a decir, ¡come! No. Porque el mismo, si le sacamos un poquito de leche, él lo siente, lo huele y mira que el mismo, entonces él busca y te agarras. Y cuando agarras, si nosotros empujar la cabecita, te va a la venta que no te duele. Vas a sentir que te echas a la venta. Sí, sí, claro. Pero no quiero que sientas penche. No quiero que se preocupen también de la medicita porque tampoco cuando estamos empujando la cabecita. Mira que con la posición correcta, que él está completamente hacia ti con las manitos que te está abrazando. Y con esta misma acá. Vamos a ver si. No, no. Y mira, esta mano no está haciendo nada, para eso está tu brazo. Quiero que te fijes, mira cómo subió el hombro, que me lo bajen. Y mira que la dona no te está haciendo absolutamente nada, la tiene ayuda de corazón. Porque lo que necesitas es apoyo en el brazo, para que no estés así. Nada más a un lado. Sí, para que caiga este brazo en la almohada y no te canses. Y también podremos agarrar. A él le está sacando goticas, ¿no? Sí, pero tiene bastante colostro. No, 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 no. A la noche, así estuvo en la mañana, a las 7 de la mañana estaba así. Y traga, y traga, y traga, y no se quería despegar. Y normalmente yo creía que le voy a tener que estimular más, porque lo acaban de bañar. Después del baño, normalmente se me quedan dormidos. Se relaja. Porque ha dormido muchísimo. No, no ha querido despertarse. Que tome una pausa así, está bien. Vamos a ver si él solo comienza a succionar de nuevo a comer. Sí, mira, él solito. ¿Viste? Sí. Sí.